Hola, estamos acá en el Sayoto Country Club, en la ciudad de Columbus, Ohio, un día 20 de marzo del 2019, o sea, saliendo del invierno, casi entrando la primavera, y hoy día nos encontramos en el hoyo 13, que está compuesto por tres variedades de creeping bedgrass o agrostis palustris. Uno es A1, o Pena 1, Pena 2 y Alpha, o sea, es un blend de creeping bedgrass. Y observamos acá una coloración que, bueno, nosotros en Chile la llamamos purpling, o de color morado, que básicamente, como ustedes observan acá, todo este green está cubierto de una coloración de color morado, y esta coloración de color morado, valga la redundancia, se produce por un efecto ambiental. Es, saliendo del invierno, las temperaturas suben, entonces hay temperaturas relativamente medias a altas, alrededor de unos 10 a 12 grados Celsius durante el día, y ya en la noche las temperaturas caen bruscamente a temperaturas bajo cero, lo cual gatilla en la planta un proceso de acumulación de antocianos, ya que son pigmentos relacionados con respuestas al estrés en las plantas. Entonces, muchas veces se confunde esta sintomatología con alguna aplicación mal hecha, o con alguna enfermedad. Entonces, si ustedes están frente a un green que está saliendo del invierno, y presenta esta coloración, es básicamente una respuesta fisiológica al estrés.